Sigue siendo el héroe del Dakar, pese a que este año supo desde el primer momento que no repetiría su triunfo de 2014. Pero Nani Roma siguió adelante porque en esta carrera mágica la victoria es llegar a la meta. Por eso Michelin ha querido homenajear al español, recibido con honores, como merecen todos los participantes en esta cita. ¡Nuevas tecnologías que reducen el consumo y las emisiones! ¿Suena bien, verdad? Audi trabaja en ellas con su gama ultra y las lleva un paso más allá con el nuevo A3 Sportback e-Tron. Se trata del primer modelo híbrido enchufable de la marca, capaz de recorrer hasta 50 kilómetros sin gastar una sola gota de combustible, propulsado únicamente por su motor eléctrico. Llega un nuevo crossover urbano, pero el Fiat 500X no es uno más en el segmento. Para empezar, cuenta con el coqueto diseño común a la gama 500 que no deja indiferente a nadie. Sus motores son potentes, lo que le permite estar muy cómodo fuera de la ciudad. Y lo mejor es una atracción 4x4 de verdad, con la que podrás disfrutar de excursiones interesantes sin perder ni una pizca de estilo. Y italiano, claro. Estamos a punto de verlos en el Salón de Ginebra, pero ya conocemos los detalles que cambian en el Mazda 6 y el CX-5. Ambos cuentan con un nuevo frontal y faros adaptativos LED que incrementan la seguridad activa. Además, el Mazda 6 estará disponible con tracción a las cuatro ruedas. 280 caballos y de 0 a 100 kilómetros por hora en 6 segundos. Estas cifras hablan por sí solas del nuevo Seat León ST Cupra que llegará al mercado a mediados de año. Es un coche que llama la atención por su deportividad y buenas aptitudes en la carretera. Se podrá adquirir con cambio automático o manual de seis velocidades. Ahora, con la familia, se puede viajar a otro ritmo. Cuando viajas en familia quieres seguridad. Y ese ha sido uno de los aspectos más cuidados por Subaru en la quinta generación del Auvac que llega a los concesionarios. A las mejoras en los diferentes apartados dinámicos y un completo equipamiento de serie se suma además la tracción total permanente. Una garantía en cualquier situación. Pensando en sus ocupantes aumenta la habitabilidad. Hay más espacio para tus pasajeros. Es uno de los coches más esperados por los aficionados al motor. Ford acaba de presentar una nueva versión del Focus RS. Un modelo cuyos argumentos se centran en un motor turbo que ronda 320 caballos y su tracción integral. El RS ya ha pasado por las manos de Ken Block y al piloto americano a priori parece que le ha gustado. El RS ya ha pasado por las manos de Ken Block y al piloto americano. El RS ya ha pasado por las manos de Ken Block y al piloto americano.